Soy hermana Leda, soy misionera escalabriniana, vivo en Ecuador, trabajando con hermanas escalabrinianas y estamos aquí participando del quinto seminario congregacional de la Pastoral de los Migrantes. Ayer, esos días, estamos en la reflexión sobre la realidad migratoria que vive la congregación, o sea, con los migrantes, en el trabajo con los migrantes en los 26 países en el mundo y hoy estamos aterrizando nuestras buenas prácticas de lo que las hermanas responden con su accionar junto a los migrantes refugiados.